Alegría Cometidos este amor, como es posible que mi esposo me botó Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo sola, fría en esta habitación Soy la difunta y no sé Por qué esta novela terminó así, así En papel, escribo mi historia y te la dejo a ti, a ti Mi querido amado, esta es la última carta que te escribo Mi última letra y te la dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querido amado, este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y tú te vas por siempre, te amaré Te amaré Y al final al cabo he tratado de arreglar la situación Esto es como un perro sin valor Cada minuto me envenenos con rencor Y al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te darás cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses y ya no estaré aquí Y solo pregunto y no sé Por qué esta novela terminó así, así En papel, escribo mi historia y te la entrego a ti, a ti Mi querido amado, esta es la última carta que te escribo Mi última letra y te la dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querido amado, este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas por siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y no sé Por qué esta novela terminó así, así En papel, escribo mi historia y te la entrego a ti, a ti Mi querido amado, esta es la última carta que te escribo Mi última letra y te la dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querido amado, mi querido amado Mi querido amado, querido amado Ya no te quiero, querido amado Querido amado, querido amado, querido amado Ya se acabó, ya se acabó